¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En este vídeo les voy a mostrar qué tal se ve el juego de Mortal Shell Enhanced Edition para la consola Xbox Series S. Y es que justamente el día de hoy está ya disponible en el servicio de Xbox Game Pass, así que si les llama la atención el juego y antes de instalarlo quieren ver qué tal es el juego, pues en este vídeo les voy a mostrar tanto su resolución, sus FPS, los dos modos de calidad con los que cuenta y algunos otros detalles. Pues bien, para empezar cabe mencionar que este juego Mortal Shell originalmente salió para la generación anterior de consolas, sin embargo en marzo de este año 2021 tuvo una versión mejorada y optimizada para las consolas de nueva generación. Originalmente el juego se llamaba simplemente Mortal Shell, pero esta nueva versión mejorada tiene el nombre de Enhanced Edition. Al ser una versión completamente optimizada para la consola, como en este caso es la serie SS, el juego lamentablemente no funcionará si lo queremos instalar en un disco duro externo. Aunque esto realmente no es un gran sacrificio, ya que el juego únicamente pesa 9.1 GB, lo cual es bastante liviano para ser un juego de nueva generación. Gráficamente se ve bastante bien, ya que está hecho en el motor gráfico de Unreal Engine 4. Ahora bien, este juego es un Souls-like, por lo que comparte muchas similitudes con los Dark Souls. Sin embargo, a pesar de esas similitudes, cabe mencionar que en cuanto a detalle gráfico, no se puede comparar justamente a un Dark Souls, pero a pesar de eso el juego se ve bastante, bastante bien. Y es que hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que este juego es independiente, por lo que al parecer fue desarrollado únicamente por un equipo de no más de 12 personas, lo cual es bastante sorprendente, ya que a pesar de que es un juego que se desarrolló con pocas personas, a pesar de todo el juego se ve bastante bien, y tiene una jugabilidad bastante interesante, que sí tiene esa esencia del Dark Souls, pero que este juego cuenta con sus propias mecánicas. Ahora bien, en cuanto a resolución y en cuanto a rendimiento, cabe mencionar algo bastante importante, bastante interesante, y es que originalmente el juego en su salida, únicamente para la serie SS, tenía la resolución de 1800p, con una tasa de 40 FPS aproximadamente, y es que no era estable, variaba de entre los 30 a los 40, 50 FPS, pero normalmente casi siempre estaba en 40 FPS, esto durante su salida. Afortunadamente implementaron un parche, con lo cual cambiaron el rendimiento del juego, ya que ahora contamos con dos modos, el modo rendimiento y el modo calidad. El modo rendimiento nos estaría ofreciendo una resolución de 1080p y 60 FPS, sin embargo hay un detalle bastante curioso en cuanto a esta resolución, y es que en la mayoría de los casos la resolución de 1080p va a ser nativa, sin embargo tal vez en algunos momentos puede que baje la resolución, no les puedo dar el dato exacto de a qué resolución mínima baje, porque es bastante variable, pero afortunadamente este juego utiliza una función de reconstrucción de resolución, lo que permite que a pesar de que la resolución nativa baje, el juego se siga viendo a 1080p a pesar de todo. Pero esto se supone que únicamente pasará en ciertos escenarios, donde haya muchos efectos u objetos en pantalla. Ahora bien, por el otro lado tenemos el modo calidad, que nos estaría ofreciendo supuestamente una resolución de 1800p y 30 FPS, lo cual se agradece, ya que normalmente esta consola llega a un máximo de 1440p, y ahora tenemos una resolución un poco más alta, pero obviamente con los 30 FPS. Y digo supuestamente porque al parecer la resolución nativa en este modo no es 1800p, sino que según mi conteo de pixeles es de 1296p, pero que al igual que en el modo rendimiento utiliza una reconstrucción de resolución, por lo que de esos 1296p realmente es como si estuviéramos jugando a 1800p. En fin, todo esto puede ser un poco confuso, así que en general vamos a decir que en el modo rendimiento el juego funciona a 1080p 60 FPS, y en el modo de calidad funciona a 1800p y 30 FPS, que por lo que yo pude ver y probar al parecer son completamente estables, no pude encontrar alguna bajada de FPS, y esto es al parecer justamente por lo que les mencionaba anteriormente de la reconstrucción de resolución, que en donde ciertos momentos haya muchos objetos en pantalla, se va a bajar un poco la resolución para evitar justamente que haya bajones de FPS, pero esto de la resolución realmente no lo vamos a notar prácticamente nada. Ahora bien, en cuanto a estos dos modos de rendimiento, no pude encontrar algún cambio gráfico, y es que normalmente cuando tú cambias del modo rendimiento al modo calidad gráfica, lo que pasa es que a lo mejor hay más objetos en pantalla, más efectos en pantalla, o algunos otros efectos que no existían en el modo rendimiento, sin embargo aquí la única diferencia que existe al parecer es la resolución, por lo que al cambiar del modo rendimiento al modo calidad, únicamente vamos a notar una pequeña mejora en la nitidez de los objetos, pero a pesar de que en el modo calidad se vean un poco más nítidos, mi recomendación personal es que lo jueguen a 60 FPS, es decir en el modo rendimiento, ya que el juego se va a sentir mucho más fluido, y la verdad se disfruta mucho mejor de esa manera. Pero bueno, para concluir, la verdad es que hicieron un muy buen trabajo de optimización en este juego, aprovechando justamente esa tecnología de reconstrucción de resolución, la cual hace que aunque se baje un poco la resolución nativa, se siga viendo bastante bien el juego, y manteniendo obviamente los FPS completamente estables. Y es que si no lo saben, hay algunos juegos que simplemente bajan su resolución nativa y ya, es decir, por ejemplo, en cierto momento puedes estar jugando a 1080p, y de repente te bajan la resolución, y ahí es donde se nota bastante, porque no utilizan este truco, por así decirlo. Pero bueno, personalmente yo sí les recomiendo este juego, ya que cuenta con una buena optimización, y en cuanto a jugabilidad, pues es bastante interesante. Como ya les mencioné anteriormente, es similar a un Dark Souls, pero pues hasta cierto punto con menor presupuesto, ya que pues en este caso, como les mencioné también anteriormente, es un juego independiente desarrollado por muy pocas personas. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse para más contenido de este tipo, y si es que tienen alguna recomendación, la pueden dejar en los comentarios para realizar algún próximo video. En fin, nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video, y adiós. Gracias por ver este video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!